A pesar de todo lo que ha pasado, la gente no se pregunta realmente que pasará con Boruto, todos sabemos que sobrevivirá y que aparecerá en este futuro apocalíptico, sin embargo, solo tenemos ideas de lo que podría ser su poder, pero nunca realmente hemos analizado esta posibilidad, la misma que en este momento te relataré, para que te enteres de una vez por todas, ¿cuál será el poder de Boruto Uzumaki en el futuro? Número 6, la capacidad de absorber todo el conocimiento de la raza Otsutsuki, conocido por Momoshiki, asimismo la habilidad de absorber energía y devolverla en una magnitud mucho más grande que la que alguna vez fue, logrando así un gran impacto sobre cualquier enemigo, digámoslo así, Naruto le envía un Rasengan gigante, Momoshiki o en este caso Boruto lo absorbe y de esta manera puede liberar un ultra gigante Rasengan acabando con el mismísimo Naruto, creador de la misma técnica, lo que en términos generales nos dice que cualquier habilidad que alguna vez tuvo Momoshiki, la tendrá Boruto, ya que Boruto es el mismísimo Momoshiki que está evolucionando dentro del cuerpo de un humano hasta convertirse en lo que seguramente veremos en el futuro, Número 5, la habilidad de controlar el Mokuton, como todos saben esta habilidad proviene del dios árbol, aquel que a su vez fue alguna vez un Otsutsuki que se sacrificó para unirse a la semilla Yubi y así formar el árbol divino, lo que por ende se entiende que este poder proviene de los Otsutsuki, entonces Boruto al ser un Otsutsuki en 90% y próximamente incluso a un 100%, se entiende que este en algún momento dominará dicha técnica y esto no es una alucinación sino que su mismo ente que vive dentro de él, aquel que lo consume y ha transformado su ADN en el de él, alguna vez ya lo hizo, esto lo podemos ver en la batalla de Naruto y Sasuke vs Momoshiki Número 4, controlar los 7 elementos de la materia, aquellos básicos que son Futon, Katon, Suiton, Toton y Raiton, y también a su vez el Jin y el Jan, que consta en la creación y destrucción de la misma materia, lo que nos indica que Boruto será capaz de utilizar las habilidades que alguna vez poseyó Momoshiki, aquellas que eran crear mini planetas o asteroides, de los mismísimos elementos, tal y como lo vimos en aquella batalla cuando Naruto Uzumaki conoce por primera vez a Momoshiki o Tsutsuki, claro está que a su vez todo esto viene acompañado de controlar también los kekei genkai y kekei mora que están aludidos a todos estos elementos, tales como el kekei genkai lava, hielo, madera, etc. Número 3, cantidades de chakras inmensas, aquellas que le otorgan un gran control sobre el taijutsu, ya que su cuerpo al obtener tanto poder significa que está fortalecido para recibir la fuerza y crear así un taijutsu poderoso, pero por si fuera poco también tiene la capacidad del bukijutsu, aquella habilidad que hace que el chakra se pueda convertir en objetos tales como si fueran armas. Aunado a todo esto, una gran velocidad, una gran visión otorgada por el Byakugan y asimismo una gran fortaleza otorgada por el linaje Otsutsuki. Número 2, la habilidad de crear espaciotiempo temporales capaces de ser atravesados por su cuerpo u otros y así teletransportarse entre dimensiones, logrando controlar gran parte del mundo con el tan solo chisquear de sus manos. Número 1, la capacidad de absorber el chakra de todo ser en este mundo y así comenzar a convertirlo en un fruto para fortalecerse a sí mismo y recuperar energía que alguna vez ha perdido, también absorbiendo el ADN de todas las cosas y aprendiendo a la velocidad de la luz tras este obtener dicha información del mismísimo ADN, lo que lo convierte en un personaje bastante roto, ya que podría copiar cualquier habilidad habida y por haber en este mundo shinobi, siendo las herramientas ninja en el principio de la historia como una burla hacia el futuro de la verdadera habilidad que Boruto obtendrá en este tiempo. Número 0, la habilidad de obtener el ojo Rinnegan, si, el ojo Rinnegan en un principio fue una tontería para Boruto, sin embargo tras ver que la genética ha afectado al mismísimo kawaki con el ojo Dharmagandeishiki, es muy posible que Boruto pueda obtener este ojo en sus palmas o incluso en su propia frente y porque no en su ojo izquierdo, logrando así obtener todas las habilidades que alguna vez tuvo su maestro Sasuke Uchiha Cuéntame que tu piensas al respecto Comenta el número 7777 Con eso sabré que has llegado hasta aquí Y que tu opinión es válida Piensas o alguna vez pensaste Que Boruto podría obtener todas estas habilidades Coméntalo aquí abajo Seguido de tu like Aquel que me indica Que este video te ha interesado He sido de Jar Jarjero Namaste Dios te bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video